Antes, Noemí, amigos, nos vamos con la información que nos trae nuestro colega Eduardo Pérez. ¿Cuál es el precio de las ramos y las flores y los adornos por el Día de la Madre? ¿Cuál es el costo a esta hora? Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Oscar? Noemí, buenos días, directo o indirecto. Así es, vamos a conocer estos precios en el mercado de flores de Piedra Elisa, en el distrito limeño del Rimas, porque hay ofertas de todos los precios, no solo de flores, también de globitos. Caballero, buenos días. Brevemente, ¿cuál es el precio de los adornos de flores? Desde, sí, entre 15 a 20 soles nos indica uno de los primeros comerciantes que se encuentran en este local. Y, a ver, para graficarles un poco las ofertas, compañeros, a los oyentes, hay cajas que tienen, canastas que tienen diversas flores. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en directo para RPP. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de esta canastita que tiene tres, seis rosas? Esta está a 40 soles. 40 soles, acá tiene... Con girasoles también. ¿Cuánto está? 40 soles. Hay unas más que vienen con globitos, son globitos que dicen nunca me cansaré de decirte gracias. Feliz día, mamá. Sí, 25 soles. 25 soles. ¿Cuál es la más económica que tienen en esta oferta? 25 soles, todo lo que está acá. 25 soles, que son 2, 4, 6, 8... Cuatro rosas, sí. Muy bien. ¿Esta es la primera soles? Ahí, todo tranquilo, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Va por ahí desde los 15 soles, 20, 25 soles. Vamos a ver. Caballero, buenos días. Estamos en directo para RPP. Está llegando para la familia. No, le desea contarnos... Disculpe, caballero. Oye, le está llegando para la mamá. No, le desea contarnos un joven que estaba comprando con la familia. Justo los adornos que les comentábamos. Una carta, un cesto de tulipanes. Tulipanes y rosas de colores. Esa está más o menos Oscar, no hay mí, amigos de RPP. La oferta es de los 15, 20, 25 soles hasta los 40. Los adornos más sofisticados, con globos, con peluchitos, superan los 50 soles. Lo que hemos podido conocer hace unos minutos antes de este despacho. Y también hay adornos exclusivamente de girasoles, exclusivamente de tulipanes, de rosas, de colores. También todo esto en el mercado de flores de Piedra Liza, en el distrito limeño del Rimac. Directo en directo, RPP Noticias. Hermosa nota. Gracias, Eduardo. Y nos das pistas de a cuánto están las flores, el ramo, los regalitos también para algunas mamás que les encantan las flores, que les encantan los girasoles, las rosas. Ya tienen ahí el dato con Eduardo Pérez. Muchas gracias por la información en directo, 6 y 39.